Dentro de los países que conozco, yo sin lugar a duda, donde he sentido el calor más tórrido, así un calor, así como... que donde cada vez que caminaba, me compraba dos aguas minerales, una para tomar y otra para echármela en la cabeza. Ah, ese es el que... Lleva así, y cada dos cuadras tenía que irme comprando un par de botellas más. ¿Dónde? Era en las costas de España, en la península ibérica. Espera. Hoy por hoy, las playas del Mediterráneo han sido cubiertas por la nieve. Está completamente todo patas para arriba. Tenemos imágenes de España, las playas, cierto, de esta nación, de nuestra madre patria, en donde, atención, estamos viendo, esa es la arena, señoras y señores. A diferencia, quizás, de los fríos que atacaron las costas de Norteamérica, donde el mar llegó a congelarse con temperaturas que incluso superaron la capacidad anticongelante del mar salado, salino, como es su naturaleza, fíjate que eso que es blanco es arena, eso es playa. Impresionante. Y sin embargo, está cubierto de nieve, absolutamente. No se puede estar. Yo no sé cuál es el fenómeno que se genera respecto a la absorción posterior de las nieves, porque finalmente la arena va a chupar todo eso. No sé realmente cuáles son las consecuencias, se convierte en si lo absorbe el mar y todo lo demás. Pero la verdad es que todos los factores de consecuencia se calcularán en el próximo mes. Ahora, ojo, estamos viendo un fenómeno que es desde la semana pasada hasta ahora, pero la pregunta que todos están haciendo, y bueno, esto se va a terminar, entonces aquí está dividido. Algunos dicen, sí, debiera quizás durar esta semana. Y volvemos más o menos a la normalidad entrando en un periodo más primaveral. Y otros dicen, ojo, para lo que estamos viendo, puede que esto continúe y sea tan feroz o más feroz de lo que ya ha pasado. Fue lo que ocurrió en Estados Unidos, donde partió en diciembre fuerte y de repente en enero se zanjó y se fue con todo. Sí. Entonces, claro, porque ahí estábamos más en mitad del invierno. Sin embargo, esto que llegó de repente. A ver, debo decirle a las personas en la casa que este fenómeno que estamos viendo en Europa, la bestia del este, es algo raro. Es algo inusitado, que ya les voy a hablar, en donde las temperaturas del polo norte han subido. Donde en Siberia, que es de donde vino esto, las temperaturas de un día para otro subieron 35 grados. Es como... 35 grados de un día para otro. Maestro, 35 grados. Es como que hoy día hacen 35 grados y mañana hacen 70 grados. Es como en este caso se hacen 0 grados y mañana hacen 35 grados de calor. ¿Y esto es un espejo? O sea, ¿se debe a ese calentamiento que hay en el polo norte, esta nevazón? Buena pregunta. Fíjate que acá hay un hecho específico, eso sí, que se está dando en Siberia. Y que Siberia terminó afectando, ¿cierto?, a Europa del este, en realidad. Ya, pero de ahí parte. Esa es la génesis. Parte de ahí. Exacto. Desde Siberia. Le llaman la bestia del este por eso. Pero, ojo, fue porque el frío que partió en Siberia en la época invierno, que es lo lógico, lo normal, lo de toda la vida, de repente, subió la temperatura de un día para otro, de menos, para que ustedes lo entiendan, estaban en menos 32 grados, menos 32 grados. Y mañana, al otro día, hicieron 3 grados. Subió 35 grados de golpe. Nadie entiende por qué. Pero eso no había pasado, perdóname, que eso no había pasado antes. Jamás, jamás. En ninguna parte. Pero imagínate, a ver, quiero que entiendan, pasar de menos 32 grados a 3 grados es algo inusitado. Eso generó un desequilibrio tan potente que todas las masas de frío fueron desplazadas a Europa. Eso es lo que estamos viviendo acá. Donde hace poco, cuando estaba un poquito más instalado el verano, hacía un calor y en la noche hacía frío. Aquí mismo, que nosotros vamos en directo, de repente habíamos pasado una tarde así como, wow, así que te pasaste, y acá hizo un chalequito igual acompañado. Cambios bruscos, al final. Claro, hay una oscilación térmica que es demasiado descuadrada y que está haciendo que las masas de frío y de calor se vayan desplazando de forma violenta a nivel de escalas continentales. Y eso es lo que pasa ahora. ¿Y eso también lo pudieron prever los climatólogos o eso fue algo repentino? No, esto fue repentino. Ah, ya, los tomo a todos, los pillo a todos sin cuidado. Esto fue súper repentino. Y ya voy a llegar al tema del pueblo norte, que ahí está pasando otro tremendo fenómeno. Eso te iba a decir, es del norte hacia abajo, ¿no? Por eso nos afecta menos a nosotros, pareciera que es del norte hacia, o sea, de la mitad hacia arriba del globo donde vienen los mayores problemas. Claro, es que cuando nosotros decimos nosotros, estamos hablando de Santiago quizás. Porque la gente que viene en Punta Arena, claro. De Guadurra hacia abajo. Claro, porque además que, digamos, ellos que están, por ejemplo, en Estados Unidos, en una época que entra en la primavera, y estos acá ya están viviendo el invierno, para ello es normal estas nuevas zonas, pero no esta escala. Sí, sí. Eso fue lo que se descuadró. Ahora, lo que tú dices es cierto, nosotros estamos un poquito más cerca del Ecuador, entonces hace más calor que el resto. Y como somos una franja tan larga, mal que mal tenemos todos los climas, excepto el tropical, pero para allá vamos, es que quizás no lo notamos tanto. Pero ojo, el invierno que se nos viene, porque, a ver, acá en Santiago, han habido fríos bíblicos, así de que tú decís... Sí, los huesos. Claro, aquí no llega 10 grados 0, jamás ha ocurrido eso, 15 grados 0, jamás. Sin embargo, así como el calor es distinto en Santiago, donde pica el sol, donde te duele, porque aquí no es que solo hace calor, te duele el sol, te daña el frío, acá te mata. Te cae al hueso. Te llega al hueso, es como que te enferma, te da reumatismo. El frío de estos otros lugares es distinto, ¿ok? Ahora, fíjense que en otros lugares incluso se lo tomaron con un poquito más de simpatía. Es la imagen que tengo al respecto, donde en la Plaza San Pedro, donde se ofician las misas, del parte del Papa, estoy hablando del Vaticano, algunas personas que desde el año 83, ¿cierto?, que estaban frente a un panorama como este, donde veíamos el coliseo completamente nevado en Roma, comenzaron a hacer una guerra de nieve. Menos mal que esto se lo tomaron un poco más simpático, pero esto no quiere decir que no tuvieron problema. Estamos en la Plaza de San Pedro, frente al Vaticano, donde esta gente se lo tomó, que este hecho inédito, que no ocurría desde el año 1983. Está igual divertido, ¿no? Sí, pero ojo. Es que los primeros días es divertido, pero cuando eso se empieza a prolongar, ahí ya deja de ser divertido. Sí, ahora ellos se vieron afectados. No es que, o sea, estos casos que la están pasando bien, no es que todo fue simpatía acá. Hubo una serie de problemas, de desplazamientos, de tráfico, vuelos, aeropuertos, etcétera, etcétera. Colapso. Sí, sí, al final se desencadena todo esto tremendo, ¿no es cierto?, a nivel mundial, ya tantas personas, las conexiones de los vuelos, no sé, se desabastece el mundo comercial, también tantos centros comerciales que cierran sus puertas porque no pueden ingresar. Es que no es menor, claro, o sea, es que colapsa el sistema económico, o sea, la gente que tiene tiendas que depende del comercio, que es como, es no ir al trabajo, porque no puede abrir, está cerrado. Acá nosotros lo vivimos, así como si lo aterrizamos a nuestra cultura, a nuestra sociedad, bueno, en los terremotos, en los maremotos, en, no sé, en algún aluvión, o incluso cuando de alguna forma se desembocó el río Mapocho y inundaron los menos uno, los menos dos, los caracoles, los centros comerciales, la gente se quedó sin ingreso laboral, sin ingreso económico. ¿Cuánto se demora en recuperar eso? ¿Meses? ¿Meses? Y también se desabastecieron supermercados y almacenes porque hay mucha gente que está desesperada yendo a comprar para llenar sus refrigeradores de comida, pensando que no van a poder salir más o no van a llegar más a un supermercado. Y ahora las personas que van ahora al supermercado no encuentran nada.